¡Suscríbete! Una excelente jornada, te comentamos que Trancas, el Festival del Caballo Nacional e Internacional que se realiza cada año, fue la apertura anoche. Anoche lleno total, así que tenemos 5 de octubre, 6 de octubre, 7 de octubre y 8 y 9 de octubre se realiza este Festival del Caballo en Trancas, al cual en esta apertura asistió el contador público nacional Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia, conjuntamente con el ministro del Interior Miguel Acevedo. Fue recibido por el Intendente Roberto Moreno, al cual hicieron la apertura de este Festival Nacional e Internacional, la Fiesta del Caballo, al cual asistieron, no solo hicieron doma, todo lo que refiere a la cultura argentina del gaucho, también hubo música, eventos, al cual el show lo realizó Luciano Pereira, como también estuvo los palmeras y otros artistas locales y nacionales, como nos tiene acostumbrado en los festivales de Trancas, al cual también nosotros observamos que hicieron la apertura también con la bendición, que hasta el día domingo saliera todo bien, ya que esto es a nivel provincial, van todos los paradigmas, tenemos el feriado largo, viernes feriado, tenemos el sábado y domingo y el lunes feriado, así que fue pensado autorísticamente para Tucumán, para la economía de Tucumán. Claro que sí, el turismo también, Liliana, el turismo, vamos a ver. Digo, habíamos hablado la previa la semana pasada y ya nos habían plasmado cómo iba a ser este gran festival, la verdad que maravilloso en cuanto a gastronomía, bueno, invitamos a la gente que se dé una vuelta con este fin de semana largo. Valor de la entrada, recordame eso, Liliana, por favor. El valor de la entrada es económica, 1.200 pesos es el valor de la entrada, tienen show, domas, tienen comidas típicas del lugar, y también pueden disfrutar de montar a caballos, paseos, allí en Trancas, en la zona de Trancas, el norte de Tucumán. Bárbara, hay una grisa de espectáculos maravillosa. Claro, el ente turístico auténtico de acá de Tucumán, el presidente Sebastián Llovelina, pensó precisamente en eso, en el turismo, al cual, por eso, viernes, sábado, domingo y lunes serían, en este caso, este sería viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, de Trancas, y el lunes pueden viajar a los cerros, compartir, se hizo hincapié mucho en el tema del turismo, el turismo en Tucumán, tuvimos X problemas con Casa Histórica, al cual, ayer tarde, pasé el informe, que le sacaron las pancartas, y eso ofuscó mucho a los turistas de no poder entrar a la Casa Histórica, y eso también afectó, afectó al ente auténtico turismo, ¿por qué? Porque se pone todo el hincapié en la llegada de los turistas, al cual, al hacer esto, en la entrada, los turistas, nada menos los que ponen el dinero e invierten acá en Tucumán, esto ocasionó un poco de enojo en distintas áreas. Bien, Liliana, ese pasacalle ya lo sacaron. Lo sacó, ayer pasé, ayer pasé el informe, lo sacó los ciudadanos que pasaban, los transeúntes, también un soldado de Malvinas, que pasaba por allí, se ofuscó, y los historiadores que llevan apellidos como Paso, Alberti, gente que no estaba, desde acá, se ofuscó a todos, se ofuscó a todos, acá tengo más de Asni atrás, Estamos viendo, estamos viendo. Mira cómo te saluda, mirá. Hola, ¿cómo están? Están disfrutando de la jornada, qué bueno. Salen de la escuela, salen de la escuela. Nos enfocamos en este festival que va a atraer a muchísimas personas. Para sumar y pasar a otro tema, Liliana, consulto, artistas locales y nacionales. Así es, es una fiesta que está organizado por el ente, conjuntamente con Trancas. Así que, Trancas, el intendente Roberto Moreno, al cual está a cargo de este evento, que es continuo cada año. Bárbaro, que nos da unas ganas de ir, te digo Liliana, unas ganas de ir. Cerramos y nos vamos para... Bárbaro, peruano, criollo. Qué lindo. Bueno, felicitaciones por esto. Mañana quizás hagamos alguna que otra salida. Ahora pregunto, hablamos del paro de UTA. ¿Cómo se va a vivir? Esto está programado para la próxima semana. ¿Qué sabes con respecto a esto? Aquí en Tucumán, el gobernador, el contador público nacional, Osvaldo Jaldo, el gobernador, mantiene bastantes reuniones con el UTA local. Siempre el que participa allí no es el presidente, sino el vicepresidente de AITAC, que es nada menos que Berreta, Jorge Berreta, al cual firman contratos. Por ejemplo, hace poco informé a ACNI que los jubilados pasan gratis. Tienen otro viaje de ida, otro viaje de vuelta, total 16 viajes para el mes. Bien. Al cual tienen que inscribirse, tienen que inscribirse el 26 de octubre para obtener estos viajes y no tener dinero extra, ser jubilado pasivo. No tener negocio aparte, parte extra de dinero. Solo tiene que ser un jubilado pasivo, que pueda movilizarse para los hospitales o donde quiera ir, pero tiene que ser pasivo el jubilado. Con este boleto gratis se va trabajando bastante con el UTA local, al cual están llevando bien la situación. Pero también se agregó, y Tucumán agregó con el boleto gratis de los niños. Los niños pasan gratis de escuela, colegios, a través de la gestión del gobierno local. Luego, llegaron a la secundaria, y de la secundaria pasaron a los universitarios. Entonces, los colectivos, conjuntamente con los contratos con AETAT, se mantiene totalmente con boletos gratis poniendo el dinero al gobierno. Ahora pregunto, con respecto al paro, Liliana, perdona que te corte, con respecto al paro, ¿se adhiere Tucumán entonces? Se adhiere Tucumán miércoles y jueves, paro de UTA nacional. Y Tucumán, como nunca quedó mal con Nación, UTA nacional, entonces va a hacer el paro miércoles y jueves. ¿Por qué? Porque lo ordenan los de UTA nacionales. Siempre lo han obedecido. Cada año que había una manifestación, hecho, le obedecían todo. Igual era la explicación de Berreta, el vicepresidente de AETAT, era decir, nosotros tenemos órdenes de arriba, orden nacional, de UTA nacional. Nosotros no hacemos el paro porque nos referentes no lo organizamos. Es a nivel nacional y nosotros nos adherimos. Esas son las palabras de Jorge Berreta que siempre hizo a la prensa sobre el tema de los paros nacionales de UTA. Bien, esto es lo que queríamos saber entonces. Hasta el momento se adhiere. Bien, Liliana, agradecerte como siempre muy completa con toda la información. Vamos a seguir en contacto con respecto a este festival, la Fiesta del Caballo. Lo hicimos previo, lo hacemos en el momento y lo vamos a hacer después seguramente. Un abrazo a la distancia. Que tengas una buena jornada. Gracias, Maru, y buenas tardes a todos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Liliana, desde Tucumán, nosotros continuamos hasta la hora 13.